Nos llamó la atención pues porque estaban como muy enfocados en lo que nosotros estábamos buscando para poder como reemplazar todo el tema de los Excel, la trayectoria que tienen, como las recomendaciones del mercado, por las facilidades que nos ofrecían, flexibilidad en cuanto a los servicios, el costo. Fueron varios los motivos por los que nosotros elegimos Apirangi realmente. Desde el 2019 en diciembre, hace más o menos dos años, casi dos años. Como la conectividad que puede presentar entre riesgos, la causa, el control, la facilidad que es el crearlos, el modificarlos. Por ejemplo, de los reportes dinámicos, de las estadísticas. En nuestro caso, siempre nos han dado el soporte cuando lo hemos necesitado. Siempre tenemos al equipo tecnológico, al equipo de las personas, siempre están pendientes. Claro, te ayudo, agendemos una sesión, te capacito. Cuando hemos tenido como inconvenientes con la herramienta, cualquier cosa, siempre nos dan una solución, siempre nos buscan una solución. Yo sí lo recomendaría, me parece que es una buena herramienta. Digamos que en una relación costo-beneficio, ofrece lo que uno en la organización necesita realmente. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.